¿Que fuese la María Magdalena de los santos evangelios? Claro, es muy raro el contenido de la broma que le hacen. Ellos han dicho que eran más jóvenes, que tenían 23 años, y por eso no se midieron y que ofrecían disculpas. También oye a un espacio, porque esto ocurrió hace 3, 4 años. Esta es la cultura que se llama humor y que es puro escarnio. Uno de sus líderes es don López y don Daniel Alcaíno, que es su vocero. Que hace 3, 4 años, estos espacios de radios online, tenían mucho de eso, de una suerte de impunidad, porque estaban ahí... Porque nadie les daba boli y no los escuchaba nadie. Claro. Sin embargo, lo que se les olvidó a ellos es que este tipo de cosas quedan. Quedan, exactamente. Hay registro, alguien lo guarda, es muy difícil borrarlo, sacarlo de circulación. Lo que también es... ...genitales, que tienen la tulita chica, que tienen una verruga en el prepucio, que una pelota es más chica que la otra. No hablan de su entrepierna, porque andan hablando de la entrepierna de las mujeres. Ahora, eso mismo que los condena... O será que no han tenido nunca acceso a una. Eso mismo que los condena, el hecho que quede, también es lamentable para la víctima, porque es muy difícil sacarlo. Es como cuando alguien filtra una fotografía desnuda de ti, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Es muy difícil borrarlas, porque alguien ya lo copió, le hicieron un pantallazo. Es muy complejo para la víctima. Sí. Y respecto a las acciones legales... Por eso que le tiene que hacer una acción legal. Yo he escuchado a un abogado que decía, es muy difícil seguir una acción legal, porque ¿cuál es el delito que se configura? Porque no hay una calumnia, no la están a ella, no están diciendo que ella es ladrón, hay que cometer un delito. Y la injuria es difícil, porque tampoco es solamente una observación que hacen de mal gusto sobre su cuerpo. Pero mira, mira lo que tú me estás diciendo, ¿te das cuenta que la ley lo hacen los hombres? Ahora, pero podría ser el resto, podrían estar diciendo un hombre que tiene, no sé, que los testículos tan grandes podrían meter cosas ahí. Sería exactamente lo mismo. No tiene cómo demostrar, decía este abogado, que hay una injuria ahí, ni una calumnia. Yo encuentro que es una denostación siniestra. Es como esos espacios que no están reglamentados. No están reglamentados. Porque Andrea Hoffman, compañera de radio mío, que tú conoces, que eres también, a ella durante mucho tiempo la hostigaban por teléfono. Y la llamaban a los horarios más increíbles, con respiración, y con que te voy a hacer esto, esto, otro. Y dijeron, ¿él la ha amenazado de muerte? No, entonces no podemos hacer nada. Porque que te llamen y te hostiguen diciendo, no sé qué, no tiene ningún tipo de, no tiene ningún tipo de figura que permita hacer un seguimiento. A mí me llamó una de un gallo a la consulta, hace década atrás, ofreciéndome el oro y el moro con su presa. Cállate, te ves, si me estás ofreciendo eso, debes tener una tulita que parece suancito. Y le corté. ¿En serio? Yo no voy a estar aguantando que me jadee ahí en el teléfono y que, ¿a dónde? ¿Te llamó así con nombre y apellido para ofrecer su...? No, pero te dijo, te habla fulanito, pero sin apellido. ¿Ya? Pero fue con María Luisa. María Luisa, doctora Cordero, fulanito de tal. Entonces, sale con esa voz, debes tener un fancito en la entrepienda. Socias, uno de los que... ¿Hijo del nulo Socia o mi nieto del nulo Socia? No, 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 no sé. ¿El jugador de la serie? La verdad no sé, pero no sé. Dice en su declaración a través de Twitter. Han pasado los años y no dejo de avergonzarme al escuchar el contenido de los chistes, como también al percibir de mi parte una actitud tan poco empática, tan enseguecida por el machismo. Tristemente, en este momento, a mis 23 años, pensaba que eso era chistoso. Y me tardé un par de años más en entender e interiorizar cómo el humor también tiende a reproducir las profundas desigualdades de género que existen en la sociedad. Espinosa dijo, no es la primera vez que me toca disculparme con un chiste, sin embargo, siento mucha vergüenza porque esa veta machista ya no es parte de mi trabajo hace mucho.